Hoy la policía presentó al supuesto asesino del abogado Julio César Garrera y a una abogada que sería su pareja sentimental, además de la autora intelectual de este crimen. El sospechoso ha sido identificado como Freddy Ariel Galarza, un ex policía de nacionalidad paraguaya. El victimario, el asesino material de este crimen, responde al nombre de Freddy Ariel Galarza Duarte. Es un súbdito de nacionalidad paraguaya, ex integrante de la policía del Paraguay, fue dado de baja por irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones. El trabajo investigativo intenso ha permitido establecer la autoría material y presumiblemente la autoría intelectual de este crimen horrendo. Esta abogada, Caterina Capobianco, tenía una deuda de 20 mil dólares, cuyo proceso ejecutivo, precisamente, era llevado por el doctor Herrera, quien además estaba a las resultas de poder rematar el inmueble por un monto de hasta 35 mil dólares. Estas situaciones de conocimiento del súbdito paraguayo, quien además se constituye en pareja sentimental de la abogada y con quien vivía inicialmente cerca a la doble vía La Guardia, y el día 28, en que mostramos las imágenes, se mudan a un departamento ubicado en la calle 3, barrio El Porvenir, de la Villa Primero de Mayo. A primera instancia, refiere que habría victimado al abogado por una cantidad de dineros que le adeudaba a él, y trata de eludir la responsabilidad que tendría la doctora Capobianco. Sin embargo, las pruebas apuntan a una autoría intelectual de la misma. Una vez más, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen cumple, esclareciendo un caso paradigmático.